La tarde de este miércoles, la empresa Aguas de Barranca Bermeja, las Secretarías de Educación y de Infraestructura, se reunieron con el objetivo de abordar la problemática de deslizamiento de terreno que se presenta en un sector ubicado en el barrio Las Nieves de la Comuna 4. Unas advertencias por parte de la comunidad de lo que estaba sucediendo en este colector del barrio El Castillo. La idea era que miráramos cuál es la forma de proteger la infraestructura educativa. Hay que hacer claridad que eso no le corresponde a la Secretaría de Educación. Por tal motivo hicimos un comité con la Secretaría de Infraestructura y Aguas de Barranca Bermeja para poder desarrollar esta obra. Entonces ya lo que tiene que ver Aguas de Barranca Bermeja tomó cartas en el asunto. Va a ser lo que es la parte técnica de la reparación de este daño con el fin de proteger tanto las casas aledañas como la infraestructura educativa. Óscar Caramillo, Secretario de Educación, se mostró preocupado. Sí, ya estamos viendo de que se está creciendo esta temporada invernal, ha hecho de que se genere más el problema o se agrande el problema, pero ya la alcaldesa y con todo lo que tiene que ver infraestructura y Aguas de Barranca Bermeja nos van a dar solución a esta problemática. Por la situación que está a punto de afectar la infraestructura del Coliseo del Colegio El Castillo. De acuerdo con la empresa Aguas de Barranca Bermeja, hoy comenzaron las obras de adecuación y de estabilización de terrenos.